Esta mañana se va a celebrar lo que es la audiencia preliminar, ¿verdad? En cuanto a los imputados, Luis Edgardo González Chávez, Oscar Antonio Mancilla, José Leodán Menjíbar Hernández, Milton César Hernández Monterrosa, Miguel Ángel Hernández, César Ernesto Menjíbar González, Jaime Martín Santos Flores, Esteban Cubías Rivas, Daniel Lara Requeno y Francisco Javier Rodríguez. Después, el presente proceso se lleva contra los imputados antes mencionados, ¿verdad? Quienes ostentan la calidad de agentes de autoridad, ¿verdad? Mencionándose entre los ilícitos que se les atribuyen los delitos de fraude procesal, hurto agravado, extorsión agravada, privación de libertad, allanamiento sin autorización legal, entre otros ilícitos, ¿verdad? Por lo que esta representación fiscal en la correspondiente audiencia, pues va a solicitar el auto de apertura a juicio, ¿verdad? Contra los imputados presentes, asimismo que se declare la rebeldía, ¿verdad? Contra los imputados ausentes, Daniel Lara Requeno y Francisco Javier Rodríguez. Los imputados mencionados ostentan la calidad de agentes de autoridad, ¿verdad? En el momento del cometimiento de los ilícitos, pues, asignados al Departamento de Investigaciones de la Delegación PNC de San Vicente, ¿verdad? Esta estructura, pues, valiéndose de su calidad, ¿verdad?, intervenían a las víctimas simulando, ¿verdad?, procedimientos policiales, ¿verdad? Y, asimismo, en la mayoría de los casos, pues, cometían el delito de fraude procesal. ¡Gracias!